Defensores de derechos humanos exigieron al gobierno federal incluir propuestas de combate a la tortura dentro del Plan Nacional de Desarrollo con el objetivo de erradicar dicha práctica. La práctica de la tortura, el uso generalizado de la tortura, impacta en otras agendas y en otros sectores incluso de la población. El tema de la seguridad pública, de la Procuración de Justicia es un ejemplo muy obvio, en donde el uso de la tortura en vez de realizar investigaciones profesionalizadas, dirigidas a esclarecer realmente los hechos. Al ofrecer una conferencia ante medios, denunciaron que en fiscalías estatales se ha mantenido en diversos cargos a personas relacionadas con actos de tortura. Como un patrón de este no avance o retroceso a año y medio de la ley, el nombramiento de ciertos fiscales generales o fiscales especiales que están vinculados a hechos de tortura, que están reconocidos como perpetradores de tortura, ya sea por recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya sea por algunas comisiones estatales, y que se mantienen en puestos de Procuración de Justicia. Mencionaron las 235 recomendaciones internacionales que ha recibido México en la materia y lamentaron la omisión en la creación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura como parte de las obligaciones del Estado prevista en la Ley General contra la Tortura. A año y medio de la ley general, sí han habido algunos avances al respecto, más a nivel federal, pero también no vemos avances significativos para la implementación de esta ley en diversos estados de la República. Hemos podido observar también que son los perpetradores, policías municipales o estatales que justamente desconocen esta ley. indicaron que el examen al que se someterá México el mes de abril ante el Comité contra la Tortura de la ONU en Ginebra, Suiza, representa una oportunidad para que el Estado mexicano demuestre su compromiso respecto al tema. Canal Judicial, Laura Murillo.